Bienvenidos a participantes involuntarios del experimento a prueba y error Una serie de cámaras que he diseñado personalmente y que deberéis completar De este modo deberéis poner a punto vuestra velocidad y reflejos Así como vuestro sentido de la orientación Y también tener un gran poder de concentración para poder superarlo Las pruebas se realizarán todos los martes de las 21.00 a las 22.00 en Smash TV Y recordad, la asistencia es obligatoria ¡Suscríbete al canal!